¡Hola! Bienvenidos a las mil y una cosas de rosa. Para hoy voy a preparar algo muy especial. Una de nuestras suscriptoras me ha pedido que haga una decoración para una habitación. Así que lo que vamos a hacer son mariposas para la pared, hechas con goma eva. Voy a decir lo que vamos a necesitar y empezamos con la manualidad. Nuestra suscriptora, por cierto, se llama Denisea Riveros, para que sepa que es para ella. Lo que vamos a necesitar es cola, brillantina de distintos colores, unas plantillas de mariposa que yo las he sacado de internet. Podéis buscar la forma que más os guste y elegirla sin problema. Bueno, goma eva de distintos colores, con brillantina, sin brillantina, como más os guste. Yo voy a hacer de las dos para que veáis un poco la diferencia. Y alambre, yo voy a usar este verde que me sobró, entonces lo voy a aprovechar. Vamos a empezar con la manualidad. Lo primero que vamos a hacer es recortar nuestras plantillas. Ya tenemos nuestras mariposas recortadas, así que ahora lo que vamos a hacer es coger nuestra goma eva y las vamos a pasar a la goma eva. Haremos varias y ahora que las tengamos calcadas en la goma eva, las recortaremos. Ya tenemos todas nuestras mariposas calcadas, lo que vamos a hacer ahora es recortar. Vale, ahora lo que vamos a hacer es a esta verde le voy a poner el cuerpo de goma eva negro. Entonces lo que vamos a hacer es trasladamos aquí la mariposa y dibujamos el cuerpo solo de la mariposa y aquí ya y lo recortamos. Ya tenemos el cuerpo de la mariposa, así que ahora lo que vamos a hacer es vamos a coger el alambre verde y vamos a medir para hacerle las antenitas antes de pegarle el cuerpo. Entonces, más o menos por ahí doblaremos y aquí cortaremos. Ahora, con la ayuda de una tenaza, lo que vamos a hacer es darle forma a nuestras antenas. Esta parte de aquí la vamos a juntar de esta manera y aquí lo que haremos será girar. Así y del otro lado igual y ya tenemos las antenas de nuestra mariposa. Y ahora lo que vamos a hacer es quitamos la goma eva las ponemos que veamos que queden bien y le vamos a echar cola. Y vamos a pegar nuestras antenas y encima el cuerpo de nuestra mariposa de esta manera y esperaremos a que se quede. Lo siguiente que vamos a hacer es nuestras mariposas vamos a doblarlas de esta manera dejando el cuerpo de la mariposa plano. plano ¿Veis? Así de esta manera haremos eso con todas doblando solo las alas y lo que os voy a enseñar a hacer ahora son mariposas dobles porque podemos tener las grandes y luego ir poniendo más chiquititas para hacer como una hilera en la pared entonces ahora esta la pegaremos aquí de esta manera y esta azul la pegaremos aquí de esta manera para que lo veáis lo siguiente que vamos a hacer es en estas dobles le vamos a echar un poquito de cola con una capa muy fina así en estos bordes de esta manera y lo que vamos a hacer es esparcirle brillantina en los bordes para que quede más bonito yo en este caso estoy utilizando brillantina blanca para los bordes y queda de esta manera vamos a hacer lo mismo en el otro lado y así quedaría nuestra primera mariposa terminada y vamos a decorarla un poquito lo que vamos a hacer es unos óvalos así de esta manera porque las mariposas tienen muchos colores y muy vivos así que vuestra imaginación es la mejor manera de hacer estas mariposas yo le voy a echar aquí purpurina azul y voy a hacer lo mismo en el otro lado y ahora aquí en la parte de abajo vamos a hacer un círculo que se lo pondremos blanco y así ha quedado nuestra segunda mariposa decorada para que vayáis viendo tenéis una mariposa doble normal una mariposa doble decorada y una mariposa grande decorada y ahora vamos con la última ahora vamos a decorar la última mariposa le hemos dado cola aquí en los extremos y vamos a ir haciendo todo el contorno y una vez que tenemos todo el contorno hecho lo que vamos a hacer es espolvorearle brillantina verde esperaremos a que se seque y haremos lo mismo por el otro lado y ahora ya para terminar ya tenemos los bordes hechos le vamos a hacer un dibujo a nuestra mariposa y le vamos a volver a espolvorear la brillantina y dejaremos secar por completo este es el resultado de nuestras mariposas ya solo nos queda ponerle cinta de doble cara por la parte de atrás y ponerlas donde más os guste hasta aquí la mayoría de hoy ya habéis visto el resultado de nuestras mariposas en la pared como siempre os digo yo os hago unos ejemplos y luego cada uno vuestra imaginación como queréis decorarlas adelante como queráis eso ya es cosa de cada uno de colores y de gustos como ha hecho nuestra suscriptora Denise Viveros a la que aprovecho para mandarle un saludo y un beso y espero que me comente si se ha intentado hacerlas y que tal le han quedado y a todos los demás por supuesto si tenéis cualquier sugerencia me la dejéis abajo en los comentarios e intentaré hacer lo que me pidáis como siempre ya sabéis moverlo por vuestras redes sociales vuestro apoyo en las redes es muy muy importante podéis seguirme las mías compartir los vídeos por supuesto un gran saludo a todos que me ha encantado hacer esta mayor realidad porque es la primera vez que un suscriptor me pedía algo así que me ha hecho muchísima ilusión y ya sabéis nada más que deciros que nos vemos en próximos vídeos adiós y ya sabéis Gracias.